El portal que estaba aquí desapareció. Debemos hallar otra manera de avanzar si queremos manifestar el recuerdo. Debe haber una conexión entre la tablilla que encontramos y la manera en que Zapathun obtuvo la luz. ¡Gracias! 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 ¿Describió la habilidad para crear a los poseídos? Sin embargo, el poder viral de la profundidad afectó el cincel de Oryx. Estudié su senda vermicular y leí entre líneas. Hay un acertijo oculto en las tablillas. Resolver este acertijo requiere más que la facultad de arrebatar cosas. Moverse entre los mundos de una realidad a la siguiente. Ese es el poder del testigo. Y esto es lo que haré. No voy a arrebatar cosas. Voy a darlas. Le otorgaré al viajero un refugio seguro, lejos de sus enemigos. Y cuando se cierna sobre mi mundo trono, lo aislaré. Sabathun planea llevar al viajero a su mundo trono y aislarlo. Si eso sucede, podríamos perder nuestra conexión con la luz para siempre. Tenemos que hablar con Ikora.